¡Segundo bloque de Sábado Sagrado! ¡Se viene Arumi, se viene Metachango! ¡Oh, qué lindos partidos! ¡Qué lindo recordar estos partidos! Pero era más lindo recordar esos tercer tiempos con ustedes, muchachos. Pero bueno, y después se viene un notón. Una nota imperdible, pero no te lo podés perder ahora. En este segundo bloque, Arumi versus Metachango, acá en este Sábado Sagrado. Primer tiempo en marcha y está jugando Arumi, está jugando Metachango. ¡Sí, Metachango, Meta, Meta, Meta! ¡Que se viene Arumi, fútbol club! Camiseta celeste, Metachango, el tricolor de Metachango. Tiene un montón de colores. Es el arcoírim, la gente de Arumi. ¡Arumi! Y se viene Metachango, se viene en busca del primer gol del partido. Tira el centro, papá, tira el centro. Despeja, Kino. Centro al área, cabezazo. Y sale la gente de Arumi. ¡Sale! Y se viene, busca el primer gol del partido. ¡Ta, ta, 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 ja, ja, ja! Corta muy bien, corta muy bien y se viene Metachango. Camiseta celeste, la gente de Metachango. Se viene en la mitad de cancha trabado. El partido ya va a mostrar con las formaciones. Tiene un extranjero, parecen los muchachos. La gente de Metachango metió un extranjero. Habrá que pedirle documento. Lo tenemos a Yamit. Al número 10, ahí lo tenemos a Yamit. ¡Qué lindo, Yamit! Y papá, me hace acordar al jugador de Central Córdoba, a Valencia. ¡Qué grande, qué grande, Yamit! ¡Bienvenidos al fútbol argentino, Yamit! Y se venía, se venía, se venía, se venía, Pablito. Pero corta, corta. Vamos a estar con la formación de Arumi. Arumi, fútbol club. Dani, con la número 1, la 2, Kino, la 3, Carlito, la 4, Gigi, la 11, Cuaco, la 9, Coyu, la 17, Cata, la 8, Chaka, la 14, Pablo, la 10, Durval, la 7, Pachi, el técnico, George. ¡Jorgito, querido, George! Vamos a decirle, Jorge. ¡Meta, Chango! Con la número 1, Muya. La 5, Fomi, la 10, Yamit. Ahí le pegaron al arco. Justito, Pony, a la cabeza, Gigi. Y se viene la gente. De Arumi, busca el primero, a ver si llega, a ver si llega, a ver si llega. No, llega, justo, Kino, la tira al lateral. Ahí la tiene Yamit. Cabezazo, partido, trabado en el medio. Pocas situaciones de gol, pero se viene el tricolor. Le quedó, sí, 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 Cantalo, Cantalo, Cantalo. Le pegó, por arriba, por arriba, por arriba del travesaño. Le pegaba, Juaco. Se va la pelota, arriba del travesaño, que defiende, Muya. Sigue metiendo y se viene Juaco. Le quedó el rebote, a ver, a ver, a ver, a ver. Se viene, se viene la gente, el tricolor la tiene Kino. Kino se la vuelve a Carlito. Quiere meter la media vuelta, pero sale con Yamit. Yamit, linda, pelota de Yamit. A ver si llega, a ver si llega. Sale, sale, Muya. Ahí lo tenemos. Volvemos, muy bien, el número uno. Cabezazo en contra, era, en contra, Muya. Muy bien, atento, Muya. Centro el área, cabezazo. Sale Dani, sale Dani, sale Dani. La deja salir Dani. Volvemos, apa, mirá Dani. Juega con los pies Dani y sale. Desde el fondo, Alú, Arumi. Ahí la recupera, presión alta de Arumi. Y se viene, le quiere pegar, apuntó. Le pegó a las manos, a las manos. Le pegaba Kata a las manos de Muya. Y viene Yamit, pegale Yamit. Le quiere pegar Yamit, le pegó. Y otra vez le quedó para la zurda. Ay, la quiso, buena altura de Yamit. Buena altura, pasa Yamit, le pega Yamit. Meta, meta Chango. Claro, meta Chango. Y le quedó el rebote, sí, pegale, pegale, pegale. Meta Chango. Qué bien que la desborda. Centro, atrás. Y sale de contra, Kata. Y se viene la contra, pero no prospera. Sale del fondo, no la pierdan ahí, muchachos. La recupera la gente de Arumi. Y se viene Arumi. Toca y toca Arumi. Ay, la pisa, la amasa. La coquetea, Juaco. Desborda. A ver, tira el centro, tira el centro. Bien, Mucha, eh. Bien, Mucha, no quiso. Compromiso, Mucha. Sale del fondo, Meta Chango. Juega, Meta Chango. Juegue, juegue, juegue. Yamit. Cabezazo de Yamit. Sigue tocando Pablo. Pablo para Yamit. Toca en el medio la gente de Meta Chango. Quedó el rebote, pegale, media vuelta. Está, pero sale Kino, sale Kino. Ojo con él. Y sale, Mucha. Sale la gente. De Meta Chango. Ahí la tiene Mucha, eh. El arquero. Darumi es Dani. Perdón, muchachos. Perdón, me equivoqué, arquero. Y la recupera. Está el primero, está el primero. Sí, sí, sí. Cántamelo, gordito. Cántamelo. Le quiere pegar. Le pegó. Gol, Darumi. Buena mague de Chaka. Pero buena mague de Chaka, eh. Mucho tuvo que ver Chaka. La pelota iba direccionada al arco. Pero Chaka, Coyu le pega la pelota, eh. Chaka amagó. La pelota entró. Gana la gente de Darumi 1 a 0 a Meta Chango, eh. Ojo la gente de Meta Chango. Sale del fondo Pablo. Toca por mí. Y se viene Meta Chango en busca del empate. Ahí lo tiene Yami. Lo aguanta muy bien. Pasa Yami. Le quiere pegar Yami. Desviada la pelota. Desviada la pelota. Se salva Arumi. Que sale del fondo. Ojo que la pierde. Está el empate. Ah, bueno. Toda la suerte. Toda, señoras y señores. Toda la suerte. Toda para Dani. La tapa Dani. El rebote. Pegó en el poste. Se salva. Se salva. Era Beto el que metía el tiro en el palo. Se salvó el arco. Defendido por Dani. La gente de Arumi. Sigue ganando 1 a 0. Por la suerte. Por el arquero y por el palo. Yamil la pisa. Trata de jugar en el medio. Trata de hacer jugar al equipo. Y se viene Meta Chango. Se viene la gente celeste. Parece que está jugando Belgrano de Córdoba. Ay, qué lindo taco. Qué linda habitación. Pegale, papá. Pegale. Enganchó. Centro. Está, 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 está. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. El gol que erró Juasco. Debajo del arco. Juasco. Increíble. Era más fácil hacerlo que errarlo. Bueno, lo erró el muchacho. Era difícil errar eso. Termina el primer tiempo. Era difícil errar el gol, eh. Estamos viendo imágenes del segundo tiempo. El partido está ganando. Arumi. 1 a 0. La gente celeste. Ahí la tiene Yamil. Quedamos con la formación de Meta Chango. Con la una Mushi. Con la 5 Fomi. La 10 Yamil. La 7 Beto. La 7 Iber. La 6 Iber, perdón. La 11 Gastón. La 14 Lucho. La 16 Pablo. La 9 Ever. Los DT. Chino y el Pelado. Señoras y señores. Gente de Meta Chango. Gente celeste. Ahí la tiene Yamil. La banca. La tiene Iber. Cambio de punta. Le quiere pegar de golea. Le pegó. Cerca. Cerca. Estuvo el empate de Meta Chango. Y recupera Yamil. Que va, va, va y va Yamil. Ojo, no se complica. No quiere problema Gigi. La saca por el lado derecho. Y, apa, falta señor juez. Dice que no. Y la recupera Gigi. Y se viene Arumi. Sigue Gigi. Buena jugada de Gigi. Ah, recupera Yamil. La pierde Yamil. Le quiere pegar. García. Sí, gol. 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 Darumi. Buena jugada y buena resolución, señoras y señores. Guaco la aguantó. Y el que definió es Chaka. Chaka un tiro bajo. Razante. El partido está 2 a 0. Gran victoria por el momento de Arumi. Pero Meta Chango va. Tuvo sus opciones Meta Chango. Tuvo sus opciones Meta Chango. No pudo concretar. No la pudo meter en el arquito que defiende el número 1. Dani. Y se viene Meta Chango. La tiene. Qué complicado, Kata. Y sigue Arumi. La cambia de punta. Le quiere pegar. Le pegó. Desviada, desviada, desviada. Carlito desviada. Sale el arquero. Se quedaba. Se quedaba. Y sale la contra. Sale la contra de Meta Chango. La tira larga. Tira al centro. Tira al centro. Tira al centro. Sí, 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 sí. Ah, el número 1. El número 1. El número 1. El número 2. Dani agarra la pelota. Atrapa y sale. Apa. Chocaron los dos. Siga, siga. Dice. Y se viene Yamit. Amaga. Pasa 1. Pasa 2. Le quedó a Yamit. Le quedó a Yamit. Le quiere pegar. Le pegó por arriba. Ay, linda jugada del Moreno. Por arriba se va. Ay, la pierden ahí en la salida. La recupera. Y se viene Sisi. Ay, no fue tan mal eso, no. Levántese, Kata. Levántese. No pasó nada usted. Una hermosa tarde. De invierno. Pero hermosa, eh. Calorcito, hermoso para jugar al fútbol. Para desplegar el vicio, eh. Y se viene Metachango. Le pegó. Tapa, tapa, Dani. Muy buena. Media vuelta. De la gente de Metachango. Que va y va. No es full. Y la tiene Yamit. La deja pasar Yamit. Está, le pegó. Le quiso pegar tres dedos. Le quiso pegar tres dedos, Pablito. La pelota a las manos de Dani. Linda jugada. Y se viene otra vez, Pablo. Pero la recupera y se viene, Pablo. Se viene, se... Ay, falta, 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 falta. Falta y le va a pegar. Le pegó Eber. Impresionante el arquero. Porque estaba tapado. Buena ejecución de Eber. No alcanzó a peinar. Pero ahí atento estaba el número uno, Dani. Centro al área. Y otra vez Dani. Se hace dueño del área. Que defiende el arco de Arumi. Sale del fondo. Se está terminando el partido. Está ganando Arumi. Ay, mirá el gol que meten estos muchachos. Gol. De arco a arco, señoras y señores. Miren esto. Cuando está terminando el partido. Pica la pelota. Parecía que se iba afuera. Creía que se iba afuera el arquero. Se confió. Mulla. Se confió Mulla. Se confió Mulla. Y aprovechó Pablo. Y Arumi gana 3 a 0. Qué pelota, hermano. Parecía que el arquero se confió. Se confió Mulla. Y se viene. Quiere el descuento. Sí, 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 sí. Centro atrás, centro atrás. No te lo puedo creer. Sale del fondo Arumi. Y quiere el cuarto. Quiere liquidar esto. Pero para mí ya está medio liquidado. Falta muy poco para terminar el partido. Luego gana 3 a 0. Arumi a Metachango. Estamos en la más 30. Categoría más 30 de este complejo. La redonda. Que ya mostramos todo el fin de semana pasado. Lo que fueron los premios que han entregado los muchachos. Impresionante. Muy bien. Felicitaciones a los campeones. Primero, segundo, tercero y cuarto puesto. Impresionante. Se acaba el partido. Se acaba. Se va. Se va. Se va. Gana Arumi. 3 a 0 a Metachango. Primero, segundo, tercero y tercero y tercero y tercero y tercero y tercero y tercero.